Como un campeón, como un icono, no creía en el amor Y ahora es todo mi perdiación Y esto es amor Como una locura, una noche dura Y más que es amor Por solo un pelo que te va quemando lento Con solo una miraza, cada día caí como un estrella fugaz Con solo una miraza, cada día me hiciste en ti inmortal Como un campeón, como un campeón, como un icono, no creía en el bar Y esto es amor Como una locura, una noche dura Y más que es amor Por solo un pelo que te va quemando lento Aunque tuve miedo, tuve la decisión De entregarte el corazón Por eso irreversible, por eso irreversible Por una revolución Como una locura, una noche dura Y más que es amor Por solo un pelo que te va quemando lento Y más que lo iremos Y más que lo mungkin es igual Y más que lo Hyunguuu Con ese sentimiento está real Es amor, o solo una locura, una noche tan fecura, digo que es amor, o solo un deseo que te va quemando lento. Que te va quemando lento. Que te va quemando lento. Que te va quemando lento.